Sí. ¿Podría yo hablar con usted un momentito? Sí, claro, dígame. Por favor. Diga. Venga, se está aquí. A ver. No sé, que hambre, que hambre. Sí, que no nos vea nadie. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Grabe la cosa? No. ¿Qué pasa? Al contrario. Dígame. Mire, Remolino, es que usted me gusta. Yo me voy con usted, donde usted me diga. Ya, pero va usted muy rápido, Remolino. Bueno, yo, para mí, era hoy la primera insinuación. Uy, qué calor, por favor. La hija, ¿cómo está? Uy. ¿Y que vamos a estar tres o cuatro años así, insinuándonos? No, pero hombre, yo creo que ya le he dado ya a usted el toque. No me mire así, remolido. Pues ahora te voy a dar yo a ti otro toquecito. Ya, pero aquí. ¿Y qué más da? Vámonos a mi camerino o algo. Bueno, pues si existe, vamos a ver. Pero mire usted que si viene... Sí, porque yo le decía a Alex que es que ha estado siendo usted muy gracioso, porque José, cuando... Hombre, no, José. Perdón. No, yo estoy aquí tranquilo. En cinco minutos se ha emplatado. Ajá. Ya estamos. Ya me lo he repasado. Ah, claro. ¿Qué gestión más bonito que lleva, José? Donde pone el papel tuyo probable... Bueno, la primera frase me parece que se tacha, ¿vale? Bueno, vale. Con lo otro ya estamos. No, claro. En cinco minutos, ¿vale? Gracias, ya estoy allí. Siempre hacen lo mismo estos dos. Viene uno a trabajar, te quitan todas las frases, al final no dicen...